En noviembre de 2021, el señor Mario Alejandro Soriano contactó a Telediario para denunciar falta de atención médica hacia su cuñada Maritza Hernández, quien esperaba 13 bebés. Escuchó bien, 13 bebés. Atendiendo su solicitud, acudimos a su domicilio en Ixtapaluca para entrevistarla. Maritza y Antonio nos relataron que vivieron un viacrucis, ya que instituciones médicas cercanas a su domicilio los rechazaron ya que no tenían los medios para atender un embarazo de esa magnitud. Los documentos presentados mostraban que habían sido atendidos en el hospital de Joco y que tenían 29 semanas de embarazo, es decir, casi 7 meses de gestación. Sin embargo, en el área de urgencias le informaron que la recibirían en el Instituto de Perinatología de Puebla. Me marcaron, me dijeron que de 6 a 7 iban a venir los paramédicos de Puebla para que nos trasladaran al hospital. Instituto de Perinatología de Puebla, gineco-obstetricia, el cual no lo localizamos, lo buscamos y nos dieron punto de referencia que era sobre la cátedra, la cátedra en el centro de Puebla, a un costado que no había pierde. Pues fue donde fuimos, pero nunca encontramos nada. Para solventar los gastos que generaría la llegada de los bebés, más los otros 6 que ya tenían supuestamente, Antonio, bombero de Ixtapaluca, pidió apoyo gubernamental y de la ciudadanía. Todo iba bien hasta que detectamos varias irregularidades, por lo que decidimos no publicar la nota. Hace unos días se hizo viral la noticia de que una mujer daría a luz a 13 bebés. Esta nota llamó la atención al equipo de Telediario, ya que la información coincidía con los datos que recabamos en noviembre de 2021, por lo que dudamos de su autenticidad. Y a continuación les presentaremos algunas de las mentiras. La primera está relacionada con los ultrasonidos. Ellos nos enviaron las imágenes que usted ve en pantalla, en la que aparecen varios bebés. Sin embargo, no es Photoshop, sino una imagen bajada de Internet, tal y como usted lo está viendo en pantalla. La segunda tiene que ver con los documentos que presuntamente les otorgaban las clínicas y hospitales. A simple vista parecen normales, sin embargo, algunas hojas aparecen a dos tintas. Y la tercera y por la cual decidimos ahondar en este caso es, si en noviembre de 2021 ella tenía siete meses de embarazo, ¿cómo era posible que siete meses después tuviera los mismos siete meses de embarazo? Fue la tarde de este viernes 17 de junio cuando el heroico Cuerpo de Bomberos de Iztapaluca emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que tras conocer el embarazo de Maritza, esposa de Antonio Soriano, bombero de ese municipio, decidieron apoyarlo y se ordenó una revisión médica exhaustiva que incluyó un ultrasonido que arrojó como resultado que no se apreciaron partes fetales y lamentó profundamente esta penosa situación. Y fue así como una historia de récord Guinness terminó en una mentira. Con imágenes de Adriana Río, la telediario Michelle Mejía, Estado de México.